Llega ChatGPT Search, Temu es investigado en Europa y el Voyager se sigue comunicando a casa. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 2 de noviembre de 2024. La sonda espacial Voyager 1 se comunicó con la NASA usando un transmisor de radio de respaldo que ha estado inactivo desde 1981. El explorador experimentó una pausa en sus comunicaciones tras ponerse en modo de protección para ahorrar energía. Este modo a prueba de fallas hizo que la nave cambiara su transmisor al de la banda SE de radio que tiene una menor potencia y el cual no se ha usado en 43 años. El equipo no estaba seguro de que se pudiera detectar una señal enviada con este transmisor, pero después de dos días se logró establecer comunicaciones de nuevo con el Voyager. La Unión Europea empezó investigaciones sobre Temu debido a la oferta de productos pirata en su tienda. La investigación se centrará en los procesos de Temu para identificar y eliminar artículos ilegales, especialmente los que violan los lineamientos europeos. La investigación podría dar lugar a regulaciones que Temu deberá cumplir para operar en ese continente. Universal Music Group se asoció con Clayvision para crear un modelo ético fundacional para generación de música utilizando IaaS. Clayvision está detrás del KLAMM, que es un modelo de música a gran escala que se lanzará en unos meses. El acuerdo viene en un momento en que Universal ha estado demandando a sitios generadores de música y recordemos que en mayo tuvo discusiones con TikTok para después firmar un nuevo licenciamiento que también contemplaba música generada con IaaS. Netflix lanzó la función de Momentos, con la cual los usuarios podrán revivir sus escenas favoritas en la plataforma. Dicha función está disponible en la aplicación para IaaS y después saldrá para Android, permitiendo al espectador marcar, guardar, volver a ver y compartir sus escenas favoritas del catálogo de la gran N roja. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que OpenAI presentó las búsquedas en ChatGPT con su nuevo motor de búsqueda diseñado para competir contra Google, contra Bing o contra Perplexity. La herramienta conocida como ChatGPT Search ofrece información en tiempo real, incluyendo resultados deportivos actualizados, acciones en la bolsa o incluso el clima. Desde el debut de ChatGPT en noviembre del 2022, los inversores de Alphabet han expresado su preocupación por la capacidad de OpenAI para cambiar el mercado de las búsquedas. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, si encuentras algo de valor en este programa, ayúdame dejando calificaciones positivas en Spotify o en Apple Podcast, así como un like en YouTube que no te cuesta nada, y así vamos a poder llegar a más personas. Hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Daniel Rumaldo, Jamil Hueso, Sishas, Misael Baez, Jorge Alexander, Hugo Olmendoza y Gavino Carrillo, entre otros. El cambio pasa poco a poco y de pronto llega de golpe. Los hábitos son difíciles de cambiar, pero es de manera gradual como muchas veces, sin darnos cuenta, ya usamos, no sé, un jabón distinto, dejamos de comprar la comida en el lugar de costumbre o en el tema de hoy abandonamos Google. La Gran G ha sido una de las fuerzas más importantes en el terreno de la tecnología. Su dominio se debió a que en un inicio ofrecía una mejor opción para buscar información en comparación con otras opciones que en ese momento iban desde Yahoo, Alta Vista o hasta los metabuscadores que pretendían conjuntarlos a todos como el desaparecido 37.com. Por cierto, no busquen eso ahorita, 37.com, lo estoy diciendo otra vez intencionalmente para que no lo busquen, ya que actualmente creo que es una página china de videojuegos y creo que está asociada con Tencent, pero bueno, mi mandarinda hasta ahí. Regresando a esto, bueno, es que en su momento, cuando era esto un metabuscador, seleccionabas en dónde querías buscar y te ofrecía compilar los mejores resultados en todos esos buscadores, en los 37 que anunciaba, pero bueno, ya estamos en el presente. ChatGPT fue un brinco en la conciencia pública de cómo se podrían implementar herramientas basadas en IaaS en la vida cotidiana. Con cada nueva versión no necesariamente mejoraba esta aplicación, pero se ha ido consolidando poco a poco como una herramienta de uso popular. Caso personal. Hace unos días un amigo me preguntaba sobre recomendaciones de tarjetas SIM electrónicas, por ejemplo, para cuando uno sale de viaje. Y después de que yo le compartí mi experiencia diciéndole, no, mira, si qué tantos datos vas a utilizar, te recomiendo esto, o si no, con un plan de tu compañía, etcétera. Pues resulta que le digo todo lo que yo sabía por información de primera mano y él me pasó una respuesta que encontró en ChatGPT, la cual coincidía sospechosamente con mi solución. Seguramente me copió la tarea a mí, no, pero bueno. Y este era un caso positivo, o bueno, seguramente yo estoy diciendo que es un caso positivo porque reforzaba lo que yo estaba diciendo, entonces a fuerzas tenía que estar muy bien. Pero la cuestión es que las alucinaciones son una cosa muy común en los grandes modelos de lenguaje, por eso siempre cuestionen la respuesta en que le dan. Mi amigo, por ejemplo, no utilizó Google, usó ChatGPT para obtener una respuesta. El usar Google, como ya hemos dicho en varias ocasiones, se ha vuelto tortuoso, pero es una pena yo creo que generacional, ya que si eres usuario de TikTok, o sea, eres más joven, y también tenemos presencia en TikTok y en YouTube Shorts, por cierto, pues TikTok, esta plataforma te ofrece opciones más entretenidas para encontrar respuestas más directas, dejando de lado las búsquedas en YouTube o de Google. ChatGPT tal vez no tiene una adopción tan marcada en todos los sectores, pero debido a la falta de capacidad de análisis o, no sé, simple falta de tiempo o de atención, cada vez más usuarios lo prefieren por encima de, no sé, revisar varias ligas, varias fuentes, cotejar la información y entonces tomar una decisión. Total, que el algoritmo lo haga por mí. Llegamos ahorita a la presentación de ChatGPT Search y esta cosa usa la ley del mínimo esfuerzo, con la que OpenAI está copiando sin querer mal las prácticas de otras empresas. En lugar de lanzar una nueva forma de buscar, que al parecer eso es lo que nos prometieron en su anuncio en junio, pues resulta que están apuntando más bien a otra opción en la cual prefieren incorporar las herramientas conocidas dentro de las opciones de búsqueda de la aplicación de ChatGPT o la página de ChatGPT. Este es un pequeño paso, pero está ayudando a consolidar a los usuarios que tienen y estos van a llegar a utilizar algo parecido, algo con lo que ya están familiarizados y pues a final de cuentas ya está ahí planteado, ¿no? Y ahora si haces, por ejemplo, tú una búsqueda en Google, ya tienes los resultados actualizados de eventos deportivos. O sea, si los buscabas en el Mundial o en la Liga MX o en las mismas Olimpiadas, tú podías ver hasta los medalleros y ahí te aparecían en el top del menú de búsquedas, ¿no? También datos de la bolsa de valores te pueden aparecer recientes y esto es algo que ya se está incorporando en la búsqueda dentro de ChatGPT, pero ahora lo hace de una manera que es más natural y mejor integrada. Y ahorita el paradigma de búsquedas en Internet ha estado evolucionando y las fuentes de información que en su momento hemos alimentado a la red, ahorita pasamos a un segundo lado en pro de las respuestas concretas que son asimiladas por un gran modelo de lenguaje, traducido al español cristiano. Esto significa que tú como usuario solo quieres una respuesta y esto es lo que vas a tener. No tienes que revisar más fuentes, ya que en la mayoría de estas van a estar ocultas. Y con ChatGPT Search, la cual yo ya he estado probando desde que la liberaron esta semana en la beta, pues esto también va a alcanzar a las fuentes de información en vivo, las cuales pueden ser más difíciles de verificar. Y a nivel personal yo creo que esta parte es más interesante y me hace creer que ChatGPT Search podría funcionar como un posible sustituto de X. Además de que Google, debido a que la información viva a la que te promete dar acceso, como es el caso de X, pues Google también ya no es una fuente confiable cuando estás buscando fuentes históricas, ya que estas siempre se van a un segundo plano en pro de la inmediatez de lo más reciente. Google, honestamente, y ya lo he dicho en varias ocasiones, se ha vuelto inutilizable, especialmente cuando haces investigación y quieres hacer búsquedas, por ejemplo, sobre detalles de figuras políticas. Ya que si quieres encontrar información de años previos, no sé, algo relacionado con las campañas de Estados Unidos, incluso de hace cuatro años con las campañas electorales, no vas a encontrar esa información o tienes que poner demasiados filtros y ya simple y sencillamente tienes las noticias más recientes. Y hace unas semanas, tras la caída del Internet Archive y el Wayback Machine debido a un hackeo, el acceso a archivos históricos digitales todavía se nos complicó muchísimo más a los que nos gusta hacer investigación. Pero bueno, hablemos del tema de aquí que es ChatGPT, quien está haciendo cambios e integraciones graduales. Démosle un poco más de tiempo para ver si de esta manera llega a sustituir algunas de las herramientas tradicionales que actualmente estamos utilizando, especialmente si las mismas no te están ofreciendo un producto atractivo que compita y ya de final de cuentas, pues no voy a decir nombres, pero tu buscador de costumbre podría quedar ya solo como un verbo para buscar información en Internet más que como una herramienta cotidiana. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y digas de interés. Y si tú quieres revisar el anuncio original de SearchGPT, que terminó cambiando de nombre en su forma actual, pues revisa nuestro episodio 372 en donde vas a encontrar más información. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. De hecho, que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!